Música Mi madre se dedicó mucho tiempo al comercio. Ella estuvo en la merced toda su vida. Desde que estuvo en la iglesia de la merced del mercado y después cuando se pasó a Morelos. Todo esto para mí era muy triste vivir como vivía y donde vivía. No teníamos luz, no teníamos agua. Era una casa muy grande, sí, muy grande. Con una casa dentro de adobe. Un galerón de adobe con tejas. Bonito. Don Frank recordó que pasó por momentos difíciles, pero no contaba que el destino le preparaba algo nuevo. Gracias a Dios que llovía tan fuerte porque me llevaban a las oficinas, empecé a limpiar, pero como estaba haciendo frío, era yo chamaco. Me acomodé en un sillón, lo vi solito, no había nadie. Subí las piernas, las crucé y me senté, me dormí. Eran las tres de la tarde cuando yo desperté y dije, ¡Ah, caray! Yo creo que ya se fueron todos. Solito no se oía ni un ruido. Y al enderezar me veo en el escritorio de un frente, en la esquina de la oficina, a un señor con su traje escribiendo. Y dije, ¡Ah, caray! ¿Quién será? Y se voltea el señor y me dice, ya, descansaste. Le digo, sí, señor. ¿Dónde trabajas? Le digo, pues, aquí. Trabajo en el servicio de limpia, con los señores que se van a las esquinas a limpiar los registros y... Muy bien. ¿A qué horas entras? No, pues a las siete de la mañana. Son las tres. ¿Desde qué horas estás durmiendo? No sé, no me acuerdo. No tengo reloj. Bueno, vas a reponer tu tiempo. Sí, señor. ¿Sabes abrir un carro? Y yo le puedo decirle que no. Sí, señor. Aquí están mis llaves. Abajo está un carro. Lo abres. Me traes un maletín grandote. Unos papeles. Cierras muy bien el carro y aquí te espero. Estaba con el subjefe de Obras Públicas del Gobierno del Estado, el ingeniero Jorge Torres Gris Jiménez. Y él no me dejó salir hasta las seis de la tarde. Y me dice, no has comido, yo tampoco, vámonos a comer a la casa. Y me llevó a comer a su casa. Pérez Antonio añadió que en aquel tiempo, don Manuel Humberto Ciordia era el promotor que traía a las estrellas de la lucha libre del momento a nivel nacional. Lo hizo responsable de acompañar al enmascarado de plata, Blue Demon y Huracán Ramírez. Y este nos señaló, Gómez, el indio Comanche, Richard Reyes, servidor, cuatro. Los quiero. Cuando venga el santo, tú te vas a encargar de ir a traerlo al Hotel Santo Tomás. Se trae su maleta, te pones de acuerdo con él, él te dirá cómo. Y llegas a vestidores y lo acompañas, termina su función, terminan tus cosas. Puedes salir a ver la función, puedes hacer lo que quieras, pero estás al tanto del santo. ¿Del santo? Sí, tú vas a hacerte cargo del santo. Sí, señor. Gracias, don Manuel Humberto Ciordia. De Monred destacó que en 1964 consiguió la oportunidad de enfrentar a Rayo Zulaica en la Arena Bomberos, ahora Mercado de la Merced, y perdió esa lucha por la experiencia de su rival. Pero a partir de ahí empezó a participar en las funciones de las festividades religiosas de los barrios de Oaxaca de Juárez. Me gustaban mucho las patadas voladoras, y en la contienda mi maestro Jico Tencal va a cuerdas, regresa, cuando regresa yo regreso de cuerdas y saco las patadas voladoras y se las pego exactamente aquí en la garganta. Y yo vi que mi maestro cayó, pero fulminado. Y dentro de mí pensé, qué bonito trabaja mi maestro Jico, qué bonito trabaja. Actualmente es el presidente de la Comisión de Box y Lucha Libre Profesional del municipio de Oaxaca de Juárez, y está buscando dignificar a los luchadores haciendo exámenes técnicos cada tres meses para que logren obtener su licencia del arte del pancracio. Para nosotros, los pioneros de la lucha libre oaxaqueña, la lucha es arte, es un llaveo, es un contrallaveo, es finura. Por eso a Aurelacán Ramírez le decían manos de seda, porque se veían sus manos como jalaba, entraba, y a los compañeros los movía. Es una belleza. La lucha libre, mano a mano, ya veo contrallaveo, es un arte, es una belleza. Esta fue la historia de vida de uno de los pioneros de la lucha libre oaxaqueña, que diera vida a Red Demon. Con imágenes de Víctor Vázquez e información de Alan Pacheco, en Astros del Deporte. Víctor Vázquez y información de la lucha libre.